Esta tarde vamos con Gabriel Torres para ver cómo pinta el resto de la semana. Gabriel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Brenda. Bueno, pues no me suelten la chamarra. Todavía la necesitaremos por los próximos días. Vámonos de inmediato a echarle un vistazo a cómo lucen las temperaturas. Porque sí, esta mañana sí estaba muy frío aquí en la ciudad de San Antonio. Pero no solamente aquí, sino que ve actualmente en otros puntos de Texas. 55 grados en la ciudad espacial en Houston, 51 en Corpus Christi, en Austin. También nos quedamos con temperaturas en el rango de los 50 grados. Si nos adentramos a la región, a esta hora que son las 5 de la tarde con 6 minutos, vea, principalmente al norte de la 35 en San Marcos, 48 grados. Aquí en San Antonio estamos registrando los 47 grados. Bastante fresco, mucha precaución si va a salir a hacer ejercicio al parque o incluso si va a hacer cualquier actividad al aire libre. Mientras tanto, en esta imagen de satélite radar ya comenzamos a ver la nubosidad, la cual se mantiene en gran parte de lo que es la Interestatal 10, así como también la Interestatal 35 norte y sur. Para las próximas horas, note como no habrá gran cambio en la temperatura. Nos mantendremos todavía en el rango de los 40, pero para lo que es el día de mañana, a partir de las 3 de la tarde, nubosidad un poco más intensa estará llegando a la región y con ello también la posibilidad de lluvia. Pero la gran pregunta es, ¿por cuánto tiempo se quedará esa lluvia aquí en la ciudad de San Antonio? Bueno, pues yo más adelante. Regreso con esa información, Brenda. Ya son las 5 de la tarde con 20 minutos. Gracias por estar en sintonía. A esto ahora vamos a arrancar ya con ese hashtag de fresco, fresco y más fresco. Note nada más en este instante la temperatura de sensación, principalmente en San Antonio, 45 grados. Señoras y señores, atención porque para la noche está bajando un poco más la temperatura, entonces la chamarra no me la suelte, hay que tenerla a la mano. San Marcos, 46 en Lagrange. Nos quedamos en los 51, al igual que nuestros amigos de la zona metropolitana de Austin. Pero, ¿qué podemos esperar en San Antonio? Seguiremos con el cielo nublado, la nubosidad en gran parte incluso del norte de la República Mexicana. Temperaturas frescas, viento en calma, estas son excelentes noticias a diferencia del día de ayer. Y los chubascos regresan a partir del día de mañana por la tarde. Hay que tener mucho cuidado. Mientras tanto, vea nuestra imagen de satélite radar a nivel estatal. Vemos toda la nubosidad prácticamente desde lo que es el sur del estado, a lo largo de la frontera, incluso llegando hacia porciones del oeste. Seguiremos así, como les había comentado, al menos hasta lo que viene siendo el jueves. Pero si nos adentramos principalmente al corredor 35, solamente nos mantenemos con esas temperaturas frescas que nos están dominando a esta hora de la tarde. ¿A qué hora específicamente pudiéramos ver la posibilidad de lluvia? Para lo que es el día de mañana por la tarde, primero que nada, hacia lo que es el área del río Eigo Paz, pudiéramos ver el desarrollo de uno que otro chubasco disperso, eventualmente durante la noche y madrugada también. Para lo que es el miércoles, ya pudiéramos ver esa posibilidad de lluvia en la zona metropolitana de San Antonio. Mañana muy temprano, 48 grados en San Antonio, temperatura mínima en Fredericksburg, misma historia, al igual que nuestros amigos del área de Eigo Paz. ¿Y qué sucede en nuestro pronóstico extendido? Para el miércoles y el jueves, estará incrementando un poco la temperatura máxima en el rango de los 70, con las mínimas en los 50, pero atención, nuevamente el bajón de temperatura para lo que es este fin de semana. Excelente tarde. Muchas gracias, Gabriel.